Muy buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de XCOM Enemy Unknown, aquí Arpiman desde Gunner Games y continuamos, vamos a subir Recuperación Rápida, que esto hace que los personajes heridos se curen el doble de rápido algo que nos va a venir muy bien no te mueras bueno, esto no hace falta por ahora, más adelante espero poder subirlo todo, pero poco a poco Aguación completa, traje ligero investigación completa esta es una prioridad, pero no vamos a hacerlo todavía ordenador naval y enigra si, no lo vamos a hacer todavía porque a ver, vapor, preinstalación transmisión de satélite, necesito 10 ingenieros y como... vale pues un taller por aquí y excavando para limpiar esto ahí, pasamos informe de consejo Excavation complete Noticias de última hora Los comunicados que nos llegan de todo el mundo Indican un cambio en los fenómenos alienígenas Que afectan ya a ciudades de todo el planeta Ahora nos están informando de ataques directos Parece que han cambiado de táctica Pero por qué ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Es un mensaje a todo el mundo De que nada podrá detenerlos Seguiremos informando de la evolución de los hechos Pobrecillo El único que no corre Nos estamos bardeando Vamos amigo ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no le traen a ver? No se escribe Oh Dios Ouch Cerrar alienígenas Sin Nate Muy difícil A ver El Pluta Bonufo Bonufo? Bonufo? Ah Heimer Bonufo Si, si Salgado Hernández Alpistarillo de 7 días Vamos a usar Rascos Panthers Bueno, se lo ha ganado Si, si Gatito Bravo 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 Ostia El gesto hueco es el gatito Bueno, iniciar misión No se es difícil O muy difícil Básicamente habrá enemigos A punta pala Os va a joder mucho Pero bueno Están iniciando el asalto Pero también es miedo y pesante Dirigir civiles a la evacuación Minimizar la baja civiles Entrevistar los aguantos Gran puertos Vamos a mover para asegurar la área Y minimizar las causas civiles Vale Además como veis hay fuego al alto Está todo ardiendo Todo ardiendo Adelante Adelante Central, this is Big Sky Confirm signal uplink Strike team is in position near the terror site Awaiting confirmation Solid copy, Big Sky Strike one has been given the green light The highest priority is to protect those civilians There are the civilians Now we are going to guard the civilian Introduce Nos podemos mover las clopas Ahora tenemos que mover las clopas Esto nega cualquier esperanza que tenemos de establecer un pattern de comportamiento entre las especies alienas. Este specimen no es nada como los otros. Parece que tienen una de las cosas. ¡Suck on this! Hay que no lo he matado. He matado a Glover. ¿Donde vas? ¿Donde vas amigo? ¿Tanque? ¿Dispará? No, no, no. A ver, González... Me tengo que acercar a ellos para salvarlos. Vale. ¡Vamos a meterla! ¡Vamos a meterla! No sabemos por aquí, a ver si por aquí hay algún personaje. Ah, el resto ya ha gastado el turno. Cierto, cierto. Cierto. ¡Ey, total! No. Pensé que pillé a alguno del respiro. Hay 17 civiles. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Y de alienígenas... Se mueven... Oiga... Se mueven... Están matando gente. Jode... Vamos a guardar. A ver, Rafa Panzer... A ver si hay alguien por aquí. Tócate los huevos... No, no, no. Vamos a ir a la parte de atrás. Tócate los huevos. Vale, vamos a ir a la parte de atrás. ¡Dos flujos! ¡Dos flujos! ¡Ahhh! ¡Otro civil! ¡Ah! ¡Ayuee miado! ¡Ale Rafa Banher! ¡Ya le das todo el puto rodeo! ¿Por qué estás solo estando ahí? ¡No! ¿No habéis hablado? Habéis hablado, estás seguro. Es muy malo yo, sí. A ver si me matan o algo, pero no. ¡Bien, Dios! Joder, mira, las tripas fuera y todo. ¡Hostia puta! A ver si es que haga partido ya. Sin problema. Si es que me dejan. A ver, deja ya el pánico, hostia. Haga partido. Al pánico ya, copón. Vale. Gatito. ¡Gatito! 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 Bueno, a ver ahora, ¿qué pasa a mí? ¿Habéis oído eso? Bueno. Vamos a guardar. Si cada nuevo turno, si no hay bajas y tal, pues guardamos. No hay problema. ¡Gracias! ¡Muy bien! No sabré bien ni de coña. Ni de coña vamos. A ver... No creo que lo puedo pegar ahora. Ok, pues sí que puedo. No lo tengo. No lo tengo. Eh, joder. ¿Montando un mortero? What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora me voy a matar a uno. A ver si puede caer el otro también. Vale. Avancemos. Voy a perder. ¿Dónde está? Voy a ganar. ¿Qué pasa? ¿Motas rápido está bien? ¿Qué pasa? y yo guardia mira ahí había un letra ayuda, muy bien, en serio en la imagen no me mate ahí va todo el CV ahí da lo fácil, cabroní 1, 9, 6, 3 8, 7, 3 vamos a guardar la ley 1 llega la turno pero sin discusión, es el de grabar cada turno 49 aumento 45 63 empecemos por ella ya está? ya está? pues sale, hemos salvado a 15 pues de lujo pues de lujo vamos a ver vamos a ver se vea parece que están realmente cuidando del negocio ahí y sin tan tanto como un golpe solo en el ascendido del teniente expulsar dispara un tiro casi de los enemigos desde sus coberturas fuego rápido fuego rápido es teniente hay que respetarlo hay que respetarlo recluta a Bonufa ascendido a soldado al apoyo es Rafa Paz el francotirador dios mio tiene un rifle francotirador ahora es peligroso puede ser peligroso autopsia de crisálida la pánico en usted ha disminuido en 3 el pánico ha disminuido en 3 nos vamos a estar en contacto, comandante mola a ver nuestras malas suspiciones pueden haber sido verdad no solo están aquí para abducciones tienen algo más en mente tomado investigación 4 días 4 días a ver pira que en el 7 días todavía bueno pues lo vamos a dejar aquí y continuaremos en el siguiente vídeo hasta ahora hay hay